Estupendo, muchas gracias José Manuel, estupendísimo chicos y chicas, gracias primero de todo, quiero dar las gracias a José y a la organización del Madrid Master Trading, a todas esas personas que hacen posible estos eventos de trading en español, en España, para ese público hispanoparlante que es muy importante, somos muchos traders de habla hispana y qué decir, pues es un placer estar aquí otra vez, esta vez de manera virtual, hemos hecho bastantes eventos con vosotros ya durante años, llevamos Madrid Master Trading, Bull Market, eventos muy interesantes y es un verdadero honor personalmente y también por parte de TIC1000, es un verdadero honor poder estar aquí, patrocinar este tipo de eventos y aportar lo máximo posible a esta comunidad tan importante y tan buena, la comunidad de traders que es realmente interesantísimo, muchas gracias a todos. Por supuesto, gracias también a todas las personas que estáis ahí, al otro lado del ordenador, al otro lado de la cámara, al otro lado de la pantalla, que estáis viendo este vídeo, esta edición que es en directo, sin trampa ni cartón, como digo yo, y vamos a comenzar, un saludo muy fuerte a todos, ¿vale? Lo primero es, yo siempre saludo a toda mi clase, no puedo saludar a todos porque hay muchísima gente, os mando un saludo muy grande, estoy viendo algunos comentarios. A mí mis clases me gustan a mí que sean muy dinámicas, ¿bien? Entonces, si en algún momento tenéis una pregunta que vaya al tema, en ese momento voy a contestarla, ¿vale? Me podéis preguntar lo que queráis, que sea dinámico. Si no es en ese momento, probablemente la responda al final. Dicho esto, pues vamos a comenzar. Hoy que tenemos estrategia de reversión a la media y volatilidad, que voy a enseñar. Un saludo muy fuerte a todas las personas que nos ven desde Latinoamérica, está llegando algunos mensajes. Y un saludo a las personas que ven las grabaciones después, que sé que sois muchos también, ¿vale? Vamos allá, chicos. ¿Estáis listos para una hora de trading? ¡Vámonos! Bien, ¿de qué voy a hablar hoy? Estrategias de reversión a la media y volatilidad. Como siempre, antes de empezar cualquier webinar, yo siempre lo digo y es importante, operar Forex, CFDs o cualquier instrumento es especulativo y de alto riesgo. Y por lo tanto, solo es recomendable para aquellas personas que comprenden esos riesgos, ¿vale? Que saben entender los riesgos que el trading conlleva. Muy importante. Estrategia de reversión a la media. ¡Vámonos! Están llegando algunos saludos. Venezuela, Lima, Toledo... Vamos a empezar. Bien. Lo primero es que voy a haceros una pequeña introducción de cómo veo yo el mercado y cómo entiendo el mercado. Esto para mí es importante. Los que ya me conocéis, los sabéis, pero hay gente que pues no lo sabe. Pero es muy importante para mí entender cómo tener una visión correcta del mercado, ¿vale? Lo primero es que el mercado ofrece un flujo continuo de oportunidades a diario. Todos los días hay miles, cientos de señales, de patrones, de movimientos, que si breakout, que si rotura, ¿vale? Todos los días. Esto es importante saberlo y estar tranquilo porque muchas veces tenemos el ansia. Queremos operar ya, 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 ya. Queremos operar. Hacer trading. Estamos cuando... Mira, no tengas prisa porque todos los días hay oportunidades. ¿No se ve? Ahora sí. Ahora sí. Era raro que no la tuviera puesta. Gracias por avisarme, chicos. Vale, entonces, como os iba diciendo... Ahora se ve, ¿cierto? Se ve, Carlos. Sí, ¿no? Carlos, se ve perfectamente. Vale, correcto. Gracias, Roger. Lo que os decía es que... Voy a empezar ya con la presentación, ¿vale? El mercado ofrece un flujo continuo de oportunidades. Esto es muy bueno para que os relajéis. Cuando estéis con el ansia, con las prisas, con el estrés, que os relajéis. Lo primero, antes de empezar esta clase, tenéis que entender que en una hora... Es muy poco tiempo para mí, ¿vale? En una hora, enseñar un sistema de trading completo o enseñar algo en profundidad. Porque solo tenemos una hora, ¿vale? Eso es importante. Hoy os voy a enseñar solo un poquito la punta, lo de arriba. Luego ya hay que... Cada uno debe de profundizar, ¿vale? O si quiere seguir en nuestras clases gratuitas que tenemos en Facebook todos los días. Hay clases gratis, ¿vale? Lo que digo. Debemos de construir sistemas que sean objetivos desde el punto de vista del mercado. Esto quiere decir no algo que sea... Bueno, pues voy a comprar o a vender aquí porque a mí me da la gana, ¿no? O porque me lo ha dicho Pepito o porque tengo un indicador mágico que me dice que he comprado o que venda. Lo más importante para mí cuando hago sistemas es que esos sistemas sean objetivos, ¿vale? Es muy importante. Objetivos, me refiero con ello a que tenga una lógica detrás ese sistema. Tenga una razón de ser, una lógica, ¿vale? Para el mercado. Las roturas falsas son inherentes al trading. Es de lo que voy a hablar hoy. De los swing failures y las roturas falsas. Son inherentes. ¿Por qué? Porque el mercado va a utilizar estos puntos. Cualquier punto, me da igual cualquier par, cualquier instrumento. El mercado va a utilizar las roturas falsas. Tengo aquí una en el petróleo que es muy interesante, por ejemplo. Por ejemplo, el mercado va a utilizar esas roturas falsas como manera de comunicarse con el resto de traders. El mercado todo el rato me está dando una información. Esto es el petróleo, en gráfico semanal. He marcado una resistencia muy importante, la 65,50. Ahora, ese máximo anterior, el precio lo atraviesa hacia arriba y eso, claro, cuando lo rompe, cuando el precio atraviesa una resistencia, los participantes pensamos que el mercado pues está fuerte, está en compra, hay compradores, hay ánimo comprador. Cuando yo veo que el precio rompe ese máximo pero luego cae por debajo, puede empezar a cambiar la psicología de los participantes y me puede estar comunicando que en realidad eso ha sido una trampa alcista. No digo que sea este caso, ¿vale? Pero estoy poniendo un ejemplo. Es una trampa alcista y que ahora el mercado necesita retroceder para sacar a esos compradores que han entrado tarde, ¿vale? Voy a dar ejemplos al final, no os preocupéis. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema con las estrategias? Que esto no hay un zapato que nos valga a todo el mundo, un guante que nos entre a todos igual, sobre todo cara al mercado. ¿Por qué? Porque según la condición del mercado, algunas estrategias funcionarán mejor que otras. Y esto es fundamental. Mucha gente falla también por esto. Carlos me preguntan, Máster, mira esta estrategia que estoy aplicando. Y le digo, si es una estrategia de tendencia, no la puedes aplicar en rango, va a funcionar mucho peor. Entonces es muy importante que entendamos la condición del mercado y apliquemos una estrategia que vaya en línea con la condición del mercado. Para mí hay tres condiciones del mercado fundamentales. Tres que voy a explicar hoy porque es importante para mí hablar de ellas. Es muy importante para mí hablar de esas tres condiciones del mercado. Súper importante. Antes de empezar en vereda, en meternos en profundidad con la estrategia, es muy importante que entendáis vuestro propio enfoque personal. Ya no me refiero a la psicología de trading ni nada que es importante, pero me refiero a yo debo comprender y entender mi situación y la experiencia que yo dispongo. Cuánto dinero tengo, cuáles son mis objetivos de inversión, cuáles son mis objetivos de inversión, cuáles son mis expectativas, etc. Entonces esto es muy importante. Hacerse un examen, un autoanálisis, cada persona, con la cual podáis buscar vuestro nicho, que digo yo, vuestro punto dulce, en el cual, pues si una persona dispone de dos horas al día, no puede operar como otra persona que tiene todo el día. Si una persona tiene más ahorro y más dinero, puede permitirse una cuenta mayor. Otra persona tiene menos ahorro, menos dinero, va a empezar con menos capital. Todo esto es muy importante, ¿vale? El trading es conocerse a uno mismo. Esto es fundamental. Y no intentar copiar a nadie. Yo nadie quiero que opere como yo. Os doy a dar unas pautas, unas ideas, para que luego cada uno se formule su estrategia. Voy rápido y lo sé, chicos, pero para que entre todo el contenido tengo que ir así. Es una pena. No porque un sistema sea más complejo nos va a dar mejores resultados. Esto es también fundamental. Y es una máxima muy importante en el trading. Cuando yo me encuentro con un problema, ante un problema, cualquiera que sea, voy a intentar buscar la solución más sencilla, más simple. La naturaleza, por ejemplo, en eso nos gana de lejos. Nosotros, el ser humano, siempre complicamos. La naturaleza soluciona los problemas de la manera más simple, más efectiva, gastando los menores recursos posibles. Debemos de copiar a la naturaleza. Para mí, la simplicidad es la clave del éxito en el trading. Es muy fácil complicar las cosas y es muy difícil simplificar. Esta es mi pantalla. O sea, yo cuando trabajo y estudio y hago trading, tengo esto tal que así, limpísimo. Necesito ver el precio y el tiempo, que son las dos variables más importantes en el trading. Tiempo y precio. Simplificar, chicos. Para mí, quedaros con esto. No porque un sistema sea más complejo vais a ganar más dinero con ese sistema. Francamente, incluso lo contrario. Muchas veces, los sistemas más complejos son los más complicados, los que peor funcionan y los que nos vuelven de cabeza. Vamos a empezar a diferenciar, antes de aplicar esta estrategia de reversión a la media. Debemos de diferenciar la condición del mercado. ¿Vale? Antes de ejecutar cualquier estrategia, lo principal es conocer cuál es la condición del mercado. Es una pregunta que yo siempre me hago cuando estoy haciendo trading. ¿Cuál es la condición del mercado? Dentro de las tres posibles condiciones, también debemos de vigilar el aspecto de la volatilidad del mercado. ¿Vale? Unido a esto, vamos a estar muchísimo mejor preparados para aplicar cualquier estrategia. Ponemos un ejemplo. Esto que estáis viendo aquí, ¿qué condición del mercado tiene? Solo hay tres. Ahora explicaré. ¿Cómo está esto? ¿Qué estáis viendo aquí? Lo primero que os venga a la cabeza. Rápido, sin pensar mucho. Alcista, resistencia. Alcista. Alcista, comenta Dante, Ignacio, tendencia superalcista. Perfecto. ¿Veis que está claro y que todos tenemos un consenso? Hay un consenso en que esto es una tendencia alcista, claramente. ¿No? ¿Vale? Ya tengo la condición del mercado. Lo primero, la volatilidad sería lo segundo. ¿Cómo está la volatilidad aquí? ¿Es alta, media, baja? ¿Está aumentando? ¿Está disminuyendo? Aquí ya veo que hay más divergencia entre las respuestas. Baja, alta, alta, media. Para mí está, la verdad, un poquito... Un poquito alta ahora, ¿verdad? Ha aumentado un poquito la volatilidad. ¿Vale? En referencia, en relación a los momentos anteriores. Solo es por poner un ejemplo. Fijaros en un momento las dos cosas tan críticas que acabo de sacar. Son dos cosas importantísimas. Uno, la condición del mercado en el petróleo es tendencia alcista. Dos, la volatilidad está aumentando o está grande. Vamos a decir que está una volatilidad buena, una volatilidad alta. No ultra alta, pero la volatilidad es alta. Con esas dos cosas que acabo de sacar ahora en un minuto, ya me voy a quitar un montón de sistemas que no voy a ejecutar. Las ventas, no voy a querer hacer ventas porque voy contra tendencias, solo quiero hacer compra. Sé que mis stop loss tienen que ser un poquito más grandes, mis objetivos también un poquito más grandes, porque la volatilidad es más grande. O sea, acabo de sacar un montón de información solo con esos dos aspectos. Condición del mercado y la volatilidad como se encuentra. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, ahora lo voy a explicar. ¿Y cómo sacas tú lo de la volatilidad? Tomás, hay diferentes maneras de hacerlo. La manera más sencilla y más fácil es yendo aquí a indicadores, insertar, y añadimos el Average True Range, o el rango medio verdadero, el ATR, ¿vale? El ATR. Rango, volatilidad. Insertar indicadores, rango, y voy a poner 14 días que son, perdón, 15 días que son 3 semanas. ¿Cómo está la volatilidad? Ha estado aumentando claramente. Y estoy en diario, esto es importante. Entonces, ahora mismo yo si pongo aquí, ya me dice que se está moviendo una media de 2,39 al día, ¿vale? Ahora mismo. ¿De acuerdo? Unos 2 dólares de media al día en el petróleo. Ya tengo la volatilidad aquí, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Ya la tenéis aquí. Es importante que cuando pongáis el ATR, lo miréis en gráfico diario, ¿eh? Porque si yo ahora cambio de marco temporal, el ATR me va a marcar la volatilidad de una hora, de los últimos 15 periodos, de una hora, ¿vale? Pero no quiero ahora, de momento, entrar demasiado en profundidad en esto. Lo interesante es que podéis ver que la tendencia alcista ha ido conjuntamente subiendo con la volatilidad también, lo que le da mucha fuerza a la tendencia. Sube y la volatilidad aumenta, ¿vale? Es importante el ATR para afinar, o sea, esto es muy importante. Aquí tenéis la volatilidad media. Listo, seguimos. ¿Cuáles son las tres principales condiciones del mercado? Market Condition. ¿Cuáles son las tres principales? Tendencia, rango y lo que yo llamo el reversal, ¿vale? La tendencia he puesto el tiempo, porque es una cosa que requiere tiempo. Tiempo de formularse, tiempo para generarse esa tendencia, tiempo para que los participantes se hagan a la idea de que ese activo vale más, de que ese activo realmente, el valor esperado, se encuentra más arriba de donde estamos ahora. ¿Vale? Hay una diferencia, ahora explicaré esto, entre el valor y el precio actual, porque las tendencias, al fin y al cabo, son un reflejo de la psicología de los participantes. Simplemente, ¿vale? Las tendencias, además, son duraderas en el tiempo normalmente. Son importantes que tengan tiempo. Es muy importante eso, porque el tiempo es lo que hace que una tendencia se valide cuando está subiendo continuadamente durante mucho tiempo. Si tú has estado en una tendencia comprando y ganando dinero, ¿qué vas a hacer? Seguir comprando, en cuanto caiga un poquito y tengas oportunidad, vas a seguir comprando más. ¿Por qué? Porque te ha dado dinero. Y los humanos somos muy predecibles. Repetimos el comportamiento. Si algo me da dinero y he ganado, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Está claro. Por eso no luchar contra tendencia, porque estáis luchando contra la masa crítica, la mayoría de traders que está comprando y vamos en contra de ellos. Muy importante. Condición número uno, la tendencia. Dos, el rango. De esto podría estar hablando toda la clase, solo de estas tres condiciones, pero voy a ir a la estrategia después. Rango. El rango es un equilibrio, como pone ahí la balanza. Está equilibrado, está lateral. El valor percibido, el precio está dentro del valor percibido todo el rato. En cuanto el precio se aleja, vuelve a bajar a la zona del valor percibido, ¿vale? El rango, el lateral. Y luego tenemos el reversal, que es una condición que poca gente identifica o poca gente analiza o poca gente piensa en ella, pero es una condición muy importante. Y hay una llama. ¿Qué significa? ¿Por qué creéis que he puesto esa llama en el reversal? ¿Qué analogía podríamos hacer de lo que es un reversal o una vuelta o un cambio? ¿Va rápido? Sí, pero hay una analogía muy importante aquí con la llama, que siempre se pone, vamos, se utiliza mucho, ¿no? Esas analogías. ¿Cuál puede ser? Peligro, manipulación, manos fuertes, quemar las papeletas de las posiciones. Sí, también. El riesgo es mayor. Te puedes quemar. Extremos, cambio de sentimiento. Muy bien, Paco. Te quema la cuenta. Tenéis que pensar que entre la tendencia y el rango, cada vez que cambies, siempre suele haber un reversal de por medio. Es el modo transitorio entre la tendencia y el rango. Bien, imaginaros que estamos todos en el cine, viendo una película, comiendo palomitas, tan tranquilos, y de repente huele a quemado y huele a fuego. Nos damos cuenta de que hay humo, huele a quemado, y vemos que hay fuego en la sala de cine. La gente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando estemos en la sala de cine y haya fuego? Pues todo el mundo va a ir corriéndola esta de salida como pueda, como un loco. Sálvese quien pueda. Salir corriendo. Exacto, porque hay fuego. Pues ese es el reversal. Esa es la psicología. Espantada. Sálvese quien pueda. Acordaros de esto, ¿vale? Sálvese quien pueda. Estampada. Es correr, salir corriendo. Sal de aquí. Y eso es lo que pasa cuando hay un cambio de tendencia. El Nasdaq, que ha estado a puntito ahora de momento, de estar jugueteando con esa idea, aunque los índices americanos tienen mucha fuerza también por la Reserva Federal, ya sabéis, el programa de compras y toda la psicología de toda esta tendencia alcista. Esto es el Nasdaq diario. La tendencia va a requerir un tiempo en cambiar, pero cuando llegue un momento en el que este gráfico nos empiece a mostrar que empieza a hacer mínimos y hay mucho miedo, ¿qué va a pasar? Va a haber una estampida. El FOMO es el Fear of Missing Out. Es como la miedo a perderte un trade. No es la misma idea. El reversal es cuando la gente se da cuenta de que de repente una tendencia alcista, todo bonito, todo bien, y entonces ahí es cuando sucede el cambio de tendencia y hay un reversal. Todo el mundo a la casilla de salida, ¿vale? Eso es muy importante que os quedéis con esa psicología. Aquí no ha pasado todavía en el Nasdaq, pero es posible que pueda pasar si rompe el 12.750 a la baja. Cuando hizo la rotura aquí, ¿hubo estampida o no? Ese es el nivel de la estructura, el nivel de cambio de tendencia en el Nasdaq. 12.750. Rompe el precio y estamos en un punto que ya es bajista. ¿Hay estampida ahí o no? ¿Hay miedo ahí? No. Pues ya está. Entonces, ¿la condición sigue siendo? No hay estampida. No hay. Por lo tanto, muy bien Pablo, muy bien Frank, la condición sigue siendo alcista. ¿Habéis visto qué sencillo tendencial cuando uno lo piensa y se pone una línea, un nivel en un punto importante, ¿no? Obviamente aquí, si os dais cuenta, hay una especie de hombro-cabeza-hombro. Pone una línea en un nivel y con solo la psicología, ya ni mirando la volatilidad, me olvido de la volatilidad, y ya solo mirando la psicología y usando un poco la cabeza, haciéndome preguntas, poniéndome en el lugar de los otros participantes, puedo sacar un montón de información. También te dicen algo las velas, por supuesto, pero ¿qué es más importante, Carlos? ¿Tocayo una vela o dos o ver el bosque entero o mil velas? ¿Qué es más importante? Cuéntame. El bosque. Es mucho más importante. Es mucho más importante ver el bosque que ver un árbol. Para mí, desde mi punto de vista, perdón. Entonces, voy a hablar un momentito de las tres condiciones antes de enseñaros la entrada, porque es muy importante. Tendencial. El precio lidera al valor. Las tendencias requieren tiempo y esfuerzo para empezar y para cambiar. Es un estado en el que el precio lidera el valor. Es decir, Price Leading Value. El precio se mueve hacia arriba. En este caso, la tendencia, por ejemplo, del petróleo que estábamos viendo. Es lo que os iba a explicar antes. Porque el precio actual para los participantes piensan que es barato en relación al valor esperado que tienen. El valor esperado en una tendencia alcista es mucho más arriba. Es más arriba. Por eso la gente está dispuesta a comprar más caro que ayer o que antes de ayer. Están dispuestos a seguir comprando caro porque ven, identifican que el valor se encuentra más arriba del precio actual. Entonces, el precio va descubriendo el valor alcista. No sé si me explico. Price, el precio lidera el valor. Se encuentra barato. Ahora mismo está barato porque yo creo que esto vale más de lo que vale ahora. Eso es una tendencia. La gente está dispuesta a pagar más caro que ayer. A pagar un precio más caro porque cree que vale más. Tendremos una mayor probabilidad siempre cuando operemos a favor de tendencia. Esto es importantísimo. Segunda condición del mercado, el rango. El precio vuelve al valor. Price going back to value que se dice en la economía trading clásica de toda la vida que se estudia esto. Compradores y vendedores se encuentran equilibrados. No hay un equipo que tenga el liderazgo. Están equilibrados. Existe una zona de valor o precio justo el cual atrae al precio de nuevo cuando este se aleja. por ejemplo que hemos tenido aquí alguna zona de equilibrio estos días en el dólar cat. Ahora ya se ha ido pero teníamos una zona de equilibrio por ejemplo que podemos observar aquí en toda esta zona. ¿Vale? De vez en cuando el mercado genera una zona que se llamaría el valor que es donde he puesto la V el medio precio justo equilibrio y cada vez que el precio se aleja de esa zona quiere volver otra vez al precio justo al valor. El precio se aleja de esa zona y quiere volver otra vez al valor. ¿Vale? Hasta que llega un momento que los participantes deciden que esto ya no es más un precio justo lo perciben como un precio caro y empiezan a venderlo y lo vuelven a tumbar otra vez. ¿Vale? Esto es un rango el equilibrio lateral la tercera condición es el reversal que es el cambio de psicología. Una masa crítica cambia su pensamiento y posición sobre un mercado. Se empieza a dar la vuelta se da cuenta de que se ha equivocado y de que la tendencia ya no es alcista y que está cambiando. Son grandes espantadas para salir de un mal trade o revertir una posición. Cuando esto pasa la volatilidad suele aumentar acordarse de esto cuando el cambio de tendencia la volatilidad suele aumentar ¿Vale? Cuando cambia la tendencia porque todo el mundo quiere deshacer su posición de esa tendencia que ya no existe más. ¿De acuerdo? Importante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con esto? Esto lo tenéis que tener claro. Las tres condiciones del mercado es fundamental porque a la hora de aplicar cualquier sistema yo no puedo o puedo pero no va a funcionar igual de bien aplicar un sistema de rango en un mercado en tendencia. Va a funcionar mucho peor. ¿Vale? Gracias. Seguimos. Sé que voy rápido, chicos. Son muchas cosas que quiero hablar y... Pero esto lo ves una vez pasado todo, ¿no? No, pero tú tienes que ir todo el rato desarrollándolo, Tomás. No, no, no. Para nada. Tú lo tienes que ir desarrollando todo el rato. Por ejemplo, vamos a ver el oro. Gráfico diario en el oro. Un poquito de equilibrio. El mercado está alcista. Es incapaz de hacer nuevos máximos. Empieza a fallar de hacer nuevos máximos el mercado. Rompe primer soporte, segundo soporte y yo ya estoy esperando que aumente la volatilidad. Vamos, lo importante. El precio rompe el soporte, estaba en tendencia y una vez que lo rompe parece que la volatilidad aumenta un poco. Entonces, yo ahora mismo ya estoy bajista. Este sería el reversal aquí que es muy pequeñito, muy dudoso, lo que me indica que la tendencia bajista quizás no sea tan fuerte. ¿Vale? Pero ya está sucediendo aquí. Causa y efecto. La causa y efecto de lo de Wyckoff es simplemente que pones dinero en venta pues cuando el mercado, digamos, los participantes, la mayoría vende pues hasta que cuando todo el mundo ha vendido no hay nadie más ya dispuesto a vender pues tiene que ir a buscar, no hay ningún comprador, el precio bajará hasta buscar una zona de compradores. No complicarse con lo de causa y efecto de Wyckoff. Wyckoff está muy bien, es muy interesante, pero también tiene algunas cosas que pueden confundir un poco. Lo mejor que hay que ver de Wyckoff es las condiciones también del mercado, lo que él llama el markup, markdown, la rotura de la estructura, todo eso Wyckoff lo explica muy bien. Entonces, todo esto, Tomás, vamos a ir día a día desarrollándolo. Supongamos que esta rotura bajista todavía no ha pasado, yo no sé lo que va a pasar, no se puede saber, es imposible, pero veo un nivel y digo, mira, si el precio rompe por debajo de ese 1.765, yo estoy bajista. Es la condición que yo impongo y en el momento en el que lo realiza, esa condición se ve activada, es algo totalmente objetivo e independiente, ¿vale? Obviamente es importante que haya velocidad y momentum, eso es muy importante. La rotura falsa. Tomás, en realidad lo puedes aplicar a donde tú quieras, ¿vale? Yo lo del scalping realmente muy poca gente hace scalping, no se habrán comentado y se comentarán estrategias de scalping, el scalping es realmente se lo hace en 5 minutos, un minuto, es muy complicado y hay que entrar y salir muy rápido y tienes que tener una buena psicología si pierdes tres o cuatro seguidas. Te puedes quedar así y ya no seguir operando. La rotura falsa o la entrada tipo 3 como enseño yo a mis alumnos porque realmente para mí en el mercado solo hay web tres tipos de entradas. La rotura, el breakout, el retesteo que es cuando un nivel, el precio rompe un nivel y luego quiere bajar a ver si ese nivel sigue funcionando, ¿no? Cuando lo rompe y lo retestea, soporte y resistencia cambian sus papeles y la entrada número 3 que sería la rotura falsa, ¿qué es lo que os traigo hoy? Failure pattern o rotura falsa o patrón de fallo o trampa alcista, en este caso es para compra. ¿Qué hay que identificar aquí? Lo más importante en este caso son dos cosas. Primero, la condición y volatilidad del mercado, como os he dicho, si está tendencial, lateral o en reversal y cómo está la volatilidad, y dos, en qué nivel, en qué zona, un punto de decisión que se llaman los puntos de decisión es muy importante, ¿qué es esa línea negra? En este caso yo estoy usando soporte y resistencia, podéis usar líneas de tendencia, máximos y mínimos, medias móviles, Ichi Moku, me da igual, cualquier tema técnico que haga una rotura falsa de ese nivel, pues ya se considera una rotura falsa. Esta es la entrada que yo quiero buscar en realidad. Vamos a unir las piezas, seleccionamos un mercado con la condición y volatilidad adecuada, identificamos los puntos de decisión más claros e importantes, identificamos el patrón de entrada y marco temporal de ejecución que yo quiero, identificamos el riesgo, tiempo y técnico y el posible objetivo del beneficio. Por ejemplo, la entrada, yo voy a utilizar una entrada, por ejemplo, en una hora en la cual voy a esperar a que el precio atraviese el nivel y que luego cierre por encima, ¿vale? Dejando una mecha, no sé si me explico, por ejemplo, ¿vale? En una hora el precio está cayendo, rompe el nivel pero cierra por encima en una hora. ¿Me seguís? Vale, entonces, todo esto luego lo tenéis que escribir, haceros vuestro plan y vuestro sistema. Como he dicho, en una hora pues es prácticamente imposible que os pueda explicar todo porque es poco tiempo, ¿no? Vale, vamos a unir las piezas. Primero, necesito seleccionar un mercado donde creéis que funcionan mejor las roturas falsas. ¿En qué condición del mercado? Aquí es cuando hay que hacerse preguntas. ¿Qué es? ¿Qué es? En realidad, Fran, para Forex nos da igual que sea alcista o bajista, en realidad, si lo piensas, porque da igual, cuando el euro dólar sube es como que dólar euro baja. Donde mejor funciona es en rango o en lateral, normalmente, ¿vale? En rango, bien. Da igual que sea alcista o bajista, en realidad. Por lo tanto, yo voy a ir a buscar instrumentos, perdón, que sean, que estén en rango, en lateral. Voy a buscar instrumentos que estén en equilibrio, que estén en rango, que estén en lateral. Primero en rango y luego en tendencia que también funcionan. Si alguien quiere decirme que mire un instrumento que está en rango, me avisáis y lo miro. Estoy buscando, esto es Europown, Eurolibra, pero en diario aquí no está muy lateral. O si contra el Yen, está un poquito lateral, Euroswish seguramente también, aunque ahora está más aburrido. Fijaros aquí qué roturas falsas hay. Aquí cuando hay este tipo de lateralidad, ¿veis? Rompe el máximo, pero el precio cierra por debajo. Esos son todo oportunidades de venta muy interesantes con este tipo de roturas falsas. También se puede aplicar en tendencia, ¿vale? Pero quiero enseñaros algún mercado que esté un poquito más lateral y la verdad es que están todos ahora bastante tendenciales. La plata, por ejemplo. La plata está bastante lateral. La condición del mercado es de equilibrio, bastante. Puntos de decisión. ¿Dónde voy yo a tomar mi entrada, a mi ejecución? Yo voy a buscar soportes y resistencias lo más claros posibles y voy a empezar normalmente desde diario. ¿Dónde está el precio actual? Voy a ir marcando máximos y mínimos más cercanos. Marco dos. Voy a cuatro horas, me marco el mínimo también. Voy a una hora y ya tengo el precio encerrado entre diferentes niveles. Cuando, por ejemplo, aquí tenemos un posible ejemplo que voy a marcar con esta línea roja. ¿Os dais cuenta? El precio rompe el mínimo anterior pero se encuentra con problemas. Ha tardado mucho tiempo, es verdad, en darse la vuelta pero es interesante. Precio rompe. Además, ¿veis que tengo esas rayitas blancas que son la volatilidad? ¿Vale? Esas son rayitas que me dan la volatilidad. ¿Vale? Son grises, ¿lo veis? Dos arriba y dos abajo. Eso lo que muestra es el rango de volatilidad. ¿Vale? Simplemente. Es un indicador que cada uno se lo puede hacer o lo puede mirar con el ATR. Entonces, yo tengo que el mercado de la plata está muy lateral, la condición es lateral, el precio rompe el mínimo anterior pero se da la vuelta y la volatilidad además aquí ya se completa. Por lo tanto, tiene una alta probabilidad de que se dé la vuelta y de que vuelva a la zona del medio de valor que es lo que queremos. La zona de valor normalmente suele ser la zona donde más tiempo está el precio. ¿Vale? La zona de valor de equilibrio es donde más tiempo está el precio porque significa que es un precio justo. Los participantes lo perciben como un precio justo. ¿Vale? Si yo ahora quisiera buscar otra entrada en la plata estoy en una hora. ¿Vale? Por ejemplo, yo ahora lo que voy a hacer es que voy a marcar los niveles que me parecen interesantes 25, 37 el mínimo y voy a marcar el máximo 26, 44. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Voy a esperarme a que el precio me dé mi señal que yo tengo ya identificada y clarificada qué es lo que yo quiero ver. Cuando el precio se mueva hacia arriba o hacia abajo voy a poner el caso de que se mueva hacia arriba el precio se mueve hacia arriba rompe el máximo pero cierra por debajo y se da la vuelta yo ya tengo una oportunidad de venta que puedes además poner un stock pequeñito al otro lado y voy a estar esperando que el precio vuelva a la zona del medio que es lo más lógico y lo más normal. ¿De acuerdo? Rotura falsa saca el máximo pero se da la vuelta. Es una trampa el que haya entrado en compra ahí y se haya equivocado cuando se dé la vuelta va a tener que cerrar y para cerrar una compra tiene que vender dándonos fuerza bajista a nuestro trade. ¿Me seguís, chicos? No sé si me seguís perdón sé que voy rapidísimo no me gusta ir así lo siento pero es que si no es imposible vale vale, vale, vale gracias chicos y chicas muchas gracias entonces ahora cuando el precio rompe si el precio hiciera la rotura del mínimo del mínimo también podría buscar una compra porque el mercado está en lateral si lo sé Paco lo sé luego os dejaré al final mis enlaces donde damos clase en Facebook todos los días y podéis preguntarme conocerme ahí y ver que en clase vamos mucho más lento vale os animo a que vengáis hoy hay muchos asistentes que son alumnos míos que los veo que están ahí saludando y les mando un abrazo y un beso fuerte en este caso como el mercado está lateral yo puedo buscar compras y ventas en roturas falsas porque el mercado está lateral entonces no me importa pero si yo voy a un mercado por ejemplo en tendencia haya puesto el petróleo por ejemplo si yo voy a un mercado en tendencia lo que voy a hacer como en el caso del petróleo es que yo aquí solo quiero compras no quiero vender nada solo compras vender no es una opción vale voy a buscar la misma señal voy a buscaros alguna anterior vale que haya funcionado obviamente a toro pasado siempre es más fácil y esto hay que entrenar el ojo para aplicarlo luego en directo pero por ejemplo si yo veo que el precio la tendencia es alcista y el precio está haciendo fallos no es una rotura muy grande pero que está rompiendo el mínimo anterior y luego se da la vuelta como aquí vale por ejemplo pues estos son dos señales súper interesantes para ir a favor de la compra marco el soporte anterior el precio lo rompe hacia abajo pero se da la vuelta y es una oportunidad maravillosa de ponerme a favor de la tendencia otra vez de nuevo no sé si me explico gracias Alfredo entonces ¿qué quiere decir? que esta estrategia la idea de la rotura falsa inherente además de ser muy modular y poder mezclarlo con otras ideas que tengáis podéis aplicarlo en tendencia también decir venga pues yo tengo un mercado tendencial el precio está en tendencia cuando vea que el precio hace un fallo de hacer un que rompe un mínimo y luego es una trampa pues yo estaría alcista ¿por qué? porque es una rotura falsa hacia abajo pero luego luego se da la vuelta y voy a favor de tendencia normalmente me pregunta Jesús ¿dónde colocas los stops? aquí voy a colocarlos normalmente en este caso a ver si llego hasta aquí en una hora cuando haya la rotura falsa y luego se dé la vuelta normalmente lo voy a poner al otro lado de la vela ¿vale? aquí supongamos que entro en la línea verde después de que se haya dado la vuelta rompe y cuando se da la vuelta y vuelve a entrar yo hago la entrada con stop loss por debajo de la vela por decir algo ¿vale? porque es un stop loss técnico tiene el mínimo si te quiere sacar el precio tiene que romper el mínimo anterior pero ahí hay cada uno tiene que afinar sus stops usar también la volatilidad para ver qué amplitud es la adecuada ¿vale? seguimos entonces uniendo las piezas veamos algunos ejemplos os he enseñado uno en tendencia uno en rango en intradía en largo plazo pues también lo mismo podemos buscar las mejores tendencias como por ejemplo la tendencia del DAX que está muy alcista ahora y decir vale pues todas las roturas falsas de mínimos anteriores que yo me encuentre pues voy a intentar utilizarlas para subirme a la tendencia ¿de acuerdo? que no solo es para rango y lateral ejemplos aquí vemos una muy clara por ejemplo esto es el DAX en una hora DAX alemán el precio marca un mínimo es incapaz parece que va a cambiar rotura falsa una dos te rompe el mínimo y ala pum para arriba lo mismo aquí arriba un pequeño ranguito un pequeño lateral el precio se queda ahí rompe el mínimo ¿veis esa vela? rompe es un martillo rompe pero luego cierra por encima ahí pues tenemos una oportunidad de compra muy clara posible entrada en la línea de arriba en la línea de abajo el stop y a dejar correr porque vas a favor de la tendencia como he dicho pivot point sería para marcar esos soportes y resistencias podéis usar pivot point fibonacci yo uso mucho fibonacci roturas falsas del fibo soporte y resistencia medias móviles lo que queráis cualquier nivel técnico líneas de tendencia ¿vale? Mauricio si tenéis problemas en encontrar esa por ejemplo ahora en el DAX yo quiero una rotura falsa de este nivel la semana que viene fíjate que rápido lo he marcado el mínimo del viernes si lo rompe y luego se da la vuelta ya está es que tiene que ser objetivo ¿vale? en el sentido de que ese ese punto de decisión sea algo claro y obvio no sea rebuscado ¿vale? que sea algo que cuanta más gente lo vea mejor más gente va a operar la rotura bajista y más gente se va a dar la vuelta luego niveles redondos me da igual esto lo puedes hacer con futuros con forex con cfds con lo que quieras ¿vale? lo puedes hacer con lo que quieras esperar que voy a seguir un momento que me quedan cinco minutos ¿no? José hasta la y diez y cuarto importante el riesgo chicos mantener un riesgo controlado ¿por qué? porque la idea es que nuestra cuenta vaya subiendo poco a poco en el tiempo si yo arriesgo mucho puedes ganar mucho pero luego otra vez vuelves a perder y tu cuenta se queda todo el rato así y es un estrés ¿vale? estás todo el rato gano mucho pierdo mucho gano mucho pierdo mucho es importante que vayáis poquito a poquito a la hora del riesgo ¿vale? no necesitamos sistemas complejos para lograr un buen rendimiento chicos solo un enfoque objetivo ¿vale? algo que tenga sentido que tenga lógica pensar en probabilidades probar en demo y realizar estudios antes de poner nada de dinero ni nada ningún céntimo siempre pensar en probabilidades estadística tener datos números que apoyen nuestra operativa ser creativos mezclarlo con otro tipo de entradas otro tipo de estrategias esto es la reversión lo que estoy hablando aquí es que la reversión a la media lo vas a aplicar cuando el mercado no esté tendencial cuando el mercado esté en rango yo voy a aplicar una entrada de reversión a la media cuando se aleje con rotura falsa o con cualquier otro tipo de entrada cuando esté en tendencial voy a entrar con rotura falsa pero voy a dejar correr en la dirección de la tendencia no sé si me explico vale como podemos también aplicar otro tipo por ejemplo reversión a la media sacar la volatilidad que hay de un instrumento y cuando ese instrumento la volatilidad se complete hacia uno de los lados pues te vas a dar la vuelta eso es la reversión a la media vale quiero que me preguntéis ahora cualquier cosa cualquier duda que tengáis sobre lo que hemos hablado hoy o alguna cosa os quería enseñar una cosa de volatilidad vale da igual la media móvil Fran quería enseñaros esto de la de la volatilidad del euro del euro vale porque también por ejemplo esto es una página que yo ya he mostrado alguna vez que da volatilidad la volatilidad por hora y por día entonces por ejemplo va a funcionar mejor la estrategia cuando sean momentos de alta volatilidad cuando el precio rompa y se dé la vuelta en un momento de alta volatilidad va a funcionar mucho peor mi estrategia si opero en Tokio si opero por la noche cuánto tiempo medio duran tus trades horas días depende lo que os digo tenéis que ajustaros en una hora os puedo dar un sistema con cuatro reglas pero es que creo que es mucho mejor que vosotros mismos os sentéis y tengáis claro cómo busco el porfolio qué instrumentos voy a operar y por qué si están con las condiciones adecuadas qué puntos de decisión son los que voy a utilizar yo uso soporte y resistencia qué patrón de entrada quiero rotura falsa vale y cuál es el riesgo que hay técnico y de tiempo a futuro yo no veo nada yo no intento predecir el futuro yo me anticipo da igual yo por ejemplo os puedo enseñar algún trade que tengo abierto tengo trades abiertos ahora mismo mirar estoy comprando cat yen por ejemplo aquí esto es un trade que tengo en mi cuenta live esto es ahora me acabo de acordar me acabo de acordar de esta esto es mi cuenta live de tick mil estoy aquí este es el trade de la semana pasada que sigo comprado cat contra yen entré por un fibo que a mí me gusta fijaros pues otra manera de entrar aquí rotura falsa del fibo sí esto es lo que estoy haciendo ahora mismo lo que se estoy explicando fijaros marco un fibonacci del mínimo al máximo el precio realiza un impulso hacia arriba me hace la rotura falsa del 618 un par de veces y a la que se vuelve a meter yo entro en compra vale escribir en minúsculas por fin entonces fijaros que tontería de entrada que entrada más tonta y que yo aquí por ejemplo bueno es que tengo el trade de la semana pasada que os quiero enseñar también el que cerré el otro día vale para que veáis aquí que yo ya cerré un trozo fijaros que entrada más interesante 150 puntos llevo con una la entrada es una tontería si lo pensáis por eso es lo importante que me da poco no me importa tanto la entrada es importante pero fibo rompe lo veis que lo rompe la línea amarilla rotura falsa aquí no es capaz de romperlo pues lo mismo que más trades interesantes el del dólar yen del otro día que también fue súper interesante aunque no está aquí puesto cuando pasa todo lo contrario pues tienes que pagar el trade y ya está cierras y punto o sea te toca mirar ese era mi stop loss inicial fijaros mi stop loss la entrada está ahí mi stop loss no es nada era muy poquito a mí no me importa yo lo que quiero es dejar correr pongo un stop loss de 20 pips y llevo 150 con que gane 1 de 9 esto da dinero con esta estadística por así decirlo entonces ahora yo voy a buscar los mejores mercados otro ejemplo que voy a querer hacer el lunes voy a poner un fibo del mínimo al máximo el último mínimo máximo estoy en una hora 15 minutos si el precio baja rompe y me hace una rotura falsa del fibo y se da la vuelta pues ya tengo una entrada alcista pero por qué quiero comprar aquí porque la condición del mercado en el cat contra el yen pues es tal que una tendencia alcista que además se está acelerando incluso cada vez más ahora os paso a las páginas chicos sí el 618 os recomiendo que entréis en esa página chicos de facebook tickmillespañol facebook.com tickmillespañol echarle un vistazo ¿por qué? porque si os habéis quedado con ganas que sé que muchos de vosotros sí venir no hace falta registro son clases abiertas gratis todos los días aquí tenemos clases la del viernes psicología introducción a la plataforma de futuros tenemos un montón de clases aquí en veis que estoy yo dando clases petróleo materias primas hablamos de todo índices mundiales análisis de los índices os recomiendo encarecidamente que vengáis a la a la a la clase que son gratis todos los lunes hay dos clases al día gratuitas vais a poder hablar con otros traders con mis compañeros traders con otros chicos gente que tiene más o menos experiencia preguntarme lo que queráis ver mis trades en vivo preguntarme todo canelita oye Daniel os estoy dejando ahí la dirección ¿vale? este es el nombre de la página si os ha gustado la clase espero que sí o tenéis algún tipo de feedback tanto bueno como malo siempre que sea constructivo por favor me encantaría oír vuestra opinión no sé si tengo cinco o dos minutos o no José me despido ya voy a ir despidiendo aún te quedan como siete o ocho minutos si te parece mirar en el chat si hay alguna cuestión ya planteada o que te la planteen ahora mismo pero te digo seis, siete, ocho minutos vale perfecto José Manuel muchas gracias chicos lo aviso aprovecho aprovecho Carlos para felicitarte por tu magnífica ponencia muchas gracias muchas gracias seguro seguro que esta es una sensación compartida por todos los asistentes según lo que yo puedo ir viendo en el chat muchas gracias Carlos y lo he dicho tanto tú como los asistentes disponen de seis, siete, ocho minutos para consultar cualquier cuestión habéis oído al jefe chicos seis, siete minutos vamos no jefe no jefe no jefe no sois vosotros los jefes y los asistentes son los auténticos jefes ellos son los jefes es verdad no es cierto entonces chicos esto que os doy hoy pues es la tapa vale es una tapita como he dicho en una hora muy a mi pesar pues no puedo meterme en el jamón abrir el jamón entero porque no me da tiempo entonces la idea es que apliquéis sobre todo la psicología yo lo que quiero es que entendáis la psicología vale la psicología del mercado es lo más importante y yo esa psicología la voy a identificar con con el análisis técnico vale el análisis técnico me dice ahora que esta tendencia es alcista por lo tanto cualquier entrada que yo pueda realizar tanto rotura falsa como retesteo que también es importante también puedes entrar al retest vale otra manera de entrar yo explicaré todo esto en clase si el precio rompe el máximo anterior y baja a testearlo cambian sus papeles la resistencia se convierte en soporte es otra manera de entrar la entrada que utilicéis no me importa es importante que os guste y la sepáis hacer pero lo que me interesa es que tengáis clara la condición de que el mercado está fuerte está alcista quiere compra bien chicos normalmente analizo el bitcoin en un momento si lo quieres para terminar como regalo me da igual lo vemos Carlos si quieres hay dos preguntas interesantes en el chat interesantes hay muchas más retengo aquí las dos por aquello de que son las últimas una persona pregunta cuáles son los niveles de Fibo que más usas y por qué y otra persona te hago las dos a la vez niveles Fibo que tú utilizas y otra persona dice analiza el bitcoin porfa leo literalmente analiza el bitcoin gracias pues mirar chicos en realidad yo uso el 382 y el 618 porque son para mí las más usadas y por lo tanto las más importantes partiendo de que el trading es un juego de personas yo contrario a lo que mucha gente se cree voy a utilizar los niveles que más utiliza la gente porque así cuanta más gente utilice esos niveles más decisiones se van a tomar en base a esos niveles y mejor va a funcionar y los niveles más utilizados de Fibo son el 382 y el 618 ¿vale? Paco los días de la tutoría es de lunes a viernes y hay dos clases todos los días de lunes a viernes normalmente siempre hago una clase por la mañana o en la hora de Nueva York y luego hago otra clase por la tarde a las seis seis y media hora española ¿vale? el Bitcoin para mí está burbuja es una tendencia alcista pero muy burbujeante precio casi parabólico y yo pues estoy alcista aunque sea burbuja a mí no me gusta pero estoy alcista siempre y cuando que el precio se mantenga por encima del 58.367 la fuerza es extrema muy alta muy fuerte está muy muy fuerte y siempre y cuando que se mantenga por encima del 52.000 que es este fibo bajista que ha movido aquí también que es resistencia estoy pues francamente alcista entonces para mí comprar o nada pero el Bitcoin yo no compraría ahora porque está parabólico ¿qué más preguntas? el Nasdaq estoy alcista porque está por encima del 12.750 pero es el índice americano que menos fuerza tiene entonces voy a estar muy atento ahora porque aquí hay un nivel de fibo también y si rompe entra aquí dentro y el precio rompe hacia abajo ya me estaría dando una oportunidad de venta ¿qué más preguntas? chicos que me quedan dos o tres minutos vamos últimas preguntas preguntan Carlos no sé si quieres si quieres tratar este activo te preguntan por el Ethereum no voy a entrar en el Ethereum porque ya da igual ya hemos visto el Bitcoin y realmente no gracias José pero perfecto Carlos es que el Ethereum ya veré el Ethereum para todas esas preguntas Tomás es mejor que vengas a las clases para mí los marcos temporales yo siempre analizo todo semanal diario cuatro horas y luego ejecuto en una hora normalmente ¿vale? SP500 cuando estéis en clase conmigo veréis que que no cambia tanto mientras siga por encima del 3.800 para mí compra o nada el SP500 está fuerte ha roto el 3.870 yo estoy usando Fibo ahora como referencia mientras siga por encima los mínimos son siempre ascendentes y el precio no ha parado nunca de mirar atrás 3.871 es el nivel luego la entrada pues por ejemplo la semana que viene podría buscar una rotura falsa del 3.911 que es interesante aplicando la estrategia que es la idea que estoy comentando hoy la estrategia tenéis que escribirlo luego todos los detalles vosotros no puedo daros una cosa cerrada que valga para todo el mundo por eso os doy la idea que rompa el 3.911 y luego si se da la vuelta pues yo ya tengo una señal de compra claramente ahí ¿vale? entonces chicos simplificar no os compliquéis la simplicidad es la clave del éxito ya habéis visto esta entrada del cat yen o la semana el otro día que hicimos hice yo también otro trade en el dólar yen que fue increíble también simplicidad la salida vais a poder salir de diferentes formas lo que te hace entrar te hace salir una señal contraria en dirección a tu contra si yo veo una rotura estoy comprado por ejemplo y veo una rotura falsa en mi contra puede ser una salida por la volatilidad media cuando ya se haya completado la volatilidad etcétera ¿vale? entonces si tenéis una última duda me quedan dos minutos ya voy a cerrar últimas dudas chicos acordaros de entrar a la página de TICMIL Español que tenemos muchísima información ¿vale? en la página de TICMIL Español las cuentas los spreads que es en TICMIL son brutales no quiero yo sabéis que soy analista soy técnico siempre voy a estar en lo técnico pero las cosas como son los spreads son increíbles en TICMIL ¿vale? muchísimas regulaciones y demás os recomiendo además que entréis en TICMIL Español porque TICMIL Español la página web es donde más vídeos hay SCN JTA Juelo lo miramos esta semana si quieres ¿vale? gracias Tomás John María os dejo mis datos de contacto también que están aquí al final ¿vale? ahí está mi mi correo las redes sociales de TICMIL mis redes sociales también y el correo mío por si alguien quiere enviar alguna sugerencia y la página web chicos acordaros entrar en el Facebook ver alguna clase esta semana o de las que hay grabadas hay grabadas miles de horas ahí hay miles de horas hemos hablado de todo y es muy interesante lo siento sé que voy muy rápido os pido perdón pero ya tiene que entrar Sergio y bueno pues espero con esto haberos aportado algo de calidad algo de contenido haber traído algo de calidad hacia aquí hacia el público de la Madrid Master Trading y os espero con alegría y con ilusión la semana que viene en TICMIL en las páginas de Facebook que estamos estamos ahí siempre si os ha quedado alguna duda me lo hacéis mandar muchas gracias como siempre a José Manuel y a todo el equipo de Madrid Master Trading por esta oportunidad y por estar aquí a hacer estos eventos y a todos ustedes también por supuesto por aguantarme este ratito y compartir esa pasión que se llama trading gracias a ti Carlos por esta magnífica ponencia de la cual hemos podido disfrutar todos como siempre es un placer contar contigo quiero también hacer extensivo mi agradecimiento a TICMIL que siempre nos ha apoyado en todos nuestros eventos y confiamos siga y sigáis haciéndolo en el futuro de nuevo gracias Carlos y que tengas un buen fin de semana muchísimas gracias a todos chicos os espero en la sala de trading a todos un beso un abrazo y buen fin de semana gracias José Sergio que vaya bien hasta luego chicos gracias chao